la teoría del big bang contado súper rápido los astrofísicos se dieron cuenta los astrofísicos se dieron cuenta que el universo estaba en expansión que el universo estaba en expansión hace tiempo y cuando digo hace tiempo no me refiero hace mucho tiempo en la época en la que vivía albert einstein la mayoría de científicos del mundo pensaban que el universo era estático el universo quieto todo en su sitio colocado las cosas orbitaban y tal pero las galaxias estaban donde estaban están ahí todas colocaditas en su sitio no pero pero enseguida se dieron cuenta que el universo estaba en expansión y mientras más lejos están las galaxias que observamos más rápido se mueven no porque el corriente al rojo es mayor con lo cual va mucho más rápido bien claro esto fíjate si tú dices oye si todo el universo se está expandiendo si volvemos hacia atrás en el tiempo que ocurriría vale este es el concepto del big bang no pues claro si yo cojo y estas son las galaxias y están haciendo así y se están expandiendo si voy hacia atrás en el tiempo qué es lo que ocurriría sigo haciendo lo pequeño sigo haciendo lo pequeño vale que todo el universo estaría en un único punto en un punto de una sola dimensión con una masa infinita con una energía infinita que de repente hizo boom vale y hizo se expandió el big bang no es una gran explosión eso fue el nombre que se inventó un programa de la c para reírse de esa teoría era un nombre de chanza lo que pasa es que un nombre tan bueno y tan divertido que al final se le llama big bang la gran explosión pero no es una explosión vale es esa es la teoría del big bang explicada en cortísimo no si todo se expande tendría un origen y el big bang la propuso george lemaitre que era un sacerdote belga y que se peleó muchísimo con albert einstein porque él lo defendía y ahí está bien decía que no sabes contado muy en corto y contado muy rápido el big crunch se expande y con la misma energía se encoge vale que es el big crunch ya que hemos explicado el big bang pues vamos a explicar el big crunch el big bang es también otra teoría vale que dice que si todo se está expandiendo llegará algún momento mira aquí en youtube se ve y aquí no todo todo se está expandiendo llegar a un momento en el cual esa energía pierda ocurre lo que se llama la muerte térmica del universo y empiece a contraerse ese gran no por eso es grande porque es apretar las cosas otra vez y que llegará otra vez a producirse una singularidad y que se el universo se reseteará en otro big bang no eso es el big crunch no es una explosión sino una expansión del espacio-tiempo eso es sí